Título mundial juvenil de la categoría pluma en la versión de la organización mundial de buceo. Presentado primero, atiendo en el quita roja a mi izquierda, con pantalonesa verde, pirejes blancos y cinturón rojo. Hizo cientos veintiséis lignas exactas, son cuatro profesionales de diez victorias, una de las dos, seis victorias ganadas por un octavo de Ciudad Carmel, Veracruz, México, reciban a Francisco Ramírez. Hizo cientos veintiséis lignas exactas, son tres victorias, una de las dos, cuatro victorias ganadas por un octavo de Ciudad Carmel. Hizo cientos veintiséis89. Gracias. ¿Qué tal amigos de Puño de Acero? Saludos, nos encontramos aquí Zona Box Torneo de Campeones En este momento tenemos arriba del ring A José Núñez, el panameño Enfrentándose a Francisco Ramírez de México Por el título mundial juvenil de la Organización Mundial de Boxeo José Núñez, el panameño El de casa, lo conocemos bien Es el del pantalón negro El mexicano con los colores de la bandera mexicana ¡Vaya con YouTube! ¡Vaya con YouTube! Hacia adelante Núñez Las primeras escaramuzas de este combate por el título mundial juvenil de la Organización Mundial de Boxeo Primero van a hacer los primeros ataques en este combate es el panameño José Núñez Que está peleando la guardia izquierda El golpe que tiraba con mucho swing pero que falló también José Núñez Empieza a decidirse ahora el mexicano también a lanzar su parte de golpe Pasó muy bien ese golpe Núñez dejó pagando al mexicano y aprovechó para tocarlo en el contragolpe Hacia adelante muy cauteloso calculando muy bien lo que va a hacer José Núñez Y logra llegar con una combinación José Núñez al cuerpo del mexicano Un asalto de bastante estudio Por un José Núñez que es el que hace los ataques en este primer asalto El mexicano todavía no se ha decidido del todo a lanzar sus ataques Se mantiene todavía en lo que va el primer asalto El mexicano midiendo cuando quedan 10 segundos para que finalice este primer asalto Suena la campana que finalice el primer asalto El mexicano presenta el siguiente asalto Cerveza Panamalai, todo momento sabe mejor con nuestra data El mexicano presenta el siguiente asalto Se un asalto a este combate Entre José Núñez y Francisco Ramírez de México Sigue intentando José Núñez llegar a la anatomía de Francisco Ramírez También el mexicano lanzando su parte Haciendo su trabajo también el mexicano Lo vemos todavía bastante cero pero empieza a decirse más Y llega el mexicano también con un golpe, un gancho al rostro de Núñez Y lanza varios golpes, más cantidad de golpes ahora por parte del mexicano Que se ha decidido y se ha ido encima del panameño Con combinaciones de izquierda y derecha a los costados Y al rostro de José Núñez El panameño que empieza a responder también Ambos se han conectado fuerte Buena la mano en forma de gancho por parte de Núñez Y está sentido el mexicano, está sentido el mexicano Pero también está lanzando golpes Desesperado Núñez Buscando terminar Núñez El combate sabiendo que tiene sentido al mexicano Pero olvida la técnica y tira unos golpes que se fueron al vacío Debe mantener el control Núñez Tiene al mexicano sentido Pero debe mantener el control Para que no pierda la técnica y pueda meter golpes efectivos Que puedan terminar con el combate Hacia adelante el mexicano Y vuelve con ese gancho al rostro de José Núñez Intenta de nuevo con ese 1-2 José Núñez que no logró impactar Nuevamente el resto de izquierda por parte de Núñez La señal que indica que nos quedan 10 segundos Para terminar este segundo asalto Suena la campana No, 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 espérate No, es que voy a buscar algo ahí, tranquilo No es que estoy pensando que te la llevas Porque si te la llevas Si te la llevas, pierde, loco No hay nada bueno Cargar por el gusto Suena la campaña Y entonces vamos al� Si y en dasalto de este combate Eso de Ahí Eso es Eso es Eso es La pérdida Eso es Eso es Vaya Eso es Eso es Eso es Aiga Eso es Eso José Núñez hacia adelante sigue buscando el combate Núñez a manos del Núñez que se ponen al vacío pierna la mano al costado por parte de José Núñez el panameño amaga y amaga el mexicano pero no se decide a soltar los golpes ahora si el mexicano marcando con su jab el mexicano cuando se decide y suelta las manos complica el combate a José Núñez dale hombre dale buena la mano ahora por parte del mexicano que cae bien en el rostro de Núñez como decía cuando el mexicano se decide a soltar golpes logra llegar con su golpe efectivo a la anatomía de José Núñez el panameño buena la mano de nuevo sigue con ese jab imperdonable José Núñez el panameño intentando ahora con el jab el mexicano el jab que se queda corto realmente ahora el recto por parte del mexicano que se queda corto también con los golpes del mexicano no logra conseguir la distancia para impactar la anatomía del panameño que si está llevando teniendo la distancia suficiente para conectar también está fallando bastante golpe Núñez no logra llegar el mexicano al costado pero recibe las combinaciones fuertes por parte del panameño Núñez la señal que nos indica que nos quedan 10 segundos para finalizar este asalto seguimos seguimos amigos de puño de acero aquí desde los jardines del hotel del panamá en el evento boxístico zona box torneo de campeones seguimos en este combate por el campeonato juvenil de la organización mundial de boxeo entre José Núñez de Panamá y Francisco Ramírez de México un combate en el que José Núñez va dominando y se le queda un golpe un poco bajo del cinturón a José Núñez el panameño el árbitro inmediatamente le hace el llamado de atención para evitar que siga sucediendo eso que se sigan quedando los golpes al cinturón bueno ahora las manos del mexicano que empieza a lanzar sus golpes cuando el mexicano se decide atacar a tirar golpes es efectivo con muchos golpes y ponen aprietos al panameño sigue marcando con ese ya José Núñez Tyson dice en la parte de atrás del pantalón en el cinturón del mexicano Francisco Ramírez que se paró a intercambiar golpes y sube la emoción del público cuando ambos se ponen a intercambiar golpes tiraba y se iba al vacío quedaban esos golpes en el aire por parte de Francisco Ramírez que empieza a motivarse y a decidirse más en este cuarto asalto bueno la mano recta de izquierda por parte de José Núñez al rostro de Francisco Ramírez nuevamente esa mano está midiendo bien con esa mano el panameño Núñez van a hacer el llamado de atención debe tener cuidado con la cabeza suena la señal que nos indica que quedan 10 segundos para que finalice este cuarto asalto cuando se decide el mexicano pero ya no quedaba tiempo suena la campana que finalice el asalto quinto asalto de este combate si intentando con ese jab rápido un jab buscando abrir el camino con ese jab José Núñez cuando también también el mexicano haciendo su parte con el jab lanzada en los golpes ahora si llega al costado de panameño Francisco Ramírez la respuesta ahora por parte de Núñez a los costados hizo tambalear al mexicano y nuevamente golpea a los costados buscando la parte media Núñez nuevamente entra la respuesta también del mexicano nuevamente ese gancho al mexicano y los golpes a los costados por parte de Núñez ambos combinándose en la pelea a cuerpo a cuerpo a cuerpo ese gancho de izquierda por parte de Núñez que hizo tambalear de momento al mexicano sigue buscando castigar el abdomen en los costados del mexicano Núñez que está tirando los ganchos del costado y también utilizando la recta de la parte media tratando de conectar con la recta al abdomen nuevamente a la boca del abdomen José Núñez ha concentrado en este asalto su ataque a la parte media a los costados de Ramírez ese golpe con mucho swing que lanzaba tratando de sorprender Núñez al rostro de Ramírez que logró pasar muy bien el golpe las manos nuevamente a la boca al estómago y se fue de glúteos el mexicano Ramírez recibiendo el conteo empieza Núñez a tener control del combate una pelea en la que José Núñez ya está cómodo en cuanto a las tarjetas pero debe mantenerse siempre alerta porque los mexicanos pueden ser peligrosos hasta el último momento así que debe mantener siempre el cuidado tratando de hacer trabajo que está siendo cauteloso y buscar meter más golpes José Núñez a respuesta hay esos ganchos al costado por parte del mexicano son golpes muy aislados lo que está conectando el mexicano cuando suena la campana que finaliza el asalto de esta manera recibimos el anuncio del segundo asalto por parte de la belleza la belleza panameña ahí está dando la motivación para el séptimo sexto asalto para el sexto asalto vamos al sexto asalto inicio de sexto asalto atacando José Núñez buscando conectar ese recto izquierda José Núñez bueno la derecha nuevamente esa derecha por parte del mexicano repitió esa derecha dos veces el mexicano decíamos que Ramírez cuando se decide y lanza su golpe le son efectivo el problema el problema es que está tirando golpes muy aislados empieza a decidirse un poquito más en este sexto asalto Ramírez a lanzar más golpes que está logrando impactar el rostro de Núñez nuevamente se ganchó por parte del mexicano y recibe el 1-2 abajo por parte de Ramírez sigue buscando los costados el panameño Núñez nuevamente esos ganchos a los costados por Núñez intentando castigar arriba nuevamente se fue encima del mexicano del Núñez y lo hace retroceder se lo quita encima del mexicano bueno los golpes por parte del mexicano Francisco Ramírez hacia adelante Ramírez hacia adelante Ramírez las combinaciones por parte de Alos y conecta un buen gancho que estremeció el rostro nuevamente estremece el rostro del panameño Ramírez empezaron a tener un buen momento Ramírez en este del combate nuevamente se ganchó por parte de Ramírez al rostro de de Núñez sigue Núñez conectando los golpes abajo bueno el upper copa la boca al estómago que hace retroceder a Ramírez nuevamente se ganchó abajo y está haciéndole daño está mermándolo con esos ganchos abajo a un Ramírez que por momentos pega buenos golpes al rostro de de Núñez sigue concentrando su ataque en la parte media Núñez también los golpes al costado por parte del mexicano son golpes muy aislados como decían antes pero logra conectar uno con otro golpe bien a la anatomía del panameño Núñez Francisco Ramírez ganó ganó ya ganó 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 vamos al sexto más alto del combate combate pactado a 8 por el título mundial juvenil de la organización mundial de boxeo piensa mucho el mexicano piensa demasiado para tirar su golpe recién antes cuando el mexicano se decide y lanza golpe encuentra buenos momentos en el combate sigue marcando con ese jab buscando la distancia José Núñez tratando de abrir camino para tirar su golpe potente que es la recta de izquierda y ahora conecta esos ganchos a los costados de Ramírez esa mano de izquierda por parte de Núñez que derrisó en el rostro de Ramírez que responde también con el 1-2 al cuerpo de Núñez sigue intentando Núñez llegar con esos golpes castigando los costados de Francisco y ahora ese recto que llegó muy bien al rostro del mexicano intentaba el mexicano también con un golpe en forma de gancho al rostro la pelea que ha bajado mucho el ritmo el público se ha quedado quieto la señal que nos indica que nos quedan 10 segundos de este asalto y quedaríamos a la espera del último asalto el octavo asalto de este combate cuando suena la campana que inique al final de este asalto nos vamos al octavo y último asalto se saludan ambos y vamos al último asalto de este combate por el título mundial al juvenil de la organización mundial de boxeo un combate en el que debe ir cómodo y se termina por decisión debería apuntarse una cómoda victoria a José Núñez que es el que ha mantenido el control del combate durante cada asalto sigue su castigo a la parte media del cuerpo José Núñez es el lugar donde ha concentrado el castigo se ha encontrado con un mexicano que ha resistido todo el castigo a los costados y se mantiene todavía de pies haciendo sus intentos por recuperar puntos la izquierda de nuevo se izquierda de forma recta el rostro del mexicano sigue atacando José Núñez la combinación repartió muy bien el castigo de Núñez al costado y al rostro del mexicano mexicano que también intenta pero solamente con un golpe necesita tirar más golpes el mexicano necesita hacer mucho más para poder contrarrestar el ataque que está haciendo Núñez y que ha venido haciendo desde el primer asalto estamos cerca de terminar el octavo y último asalto de este combate empieza a moverse más en la punta de los zapatillas a buscar más desplazamientos a tratar de crear el espacio donde pueda meter un golpe sólido y definitivo el panameño Núñez bueno, los movimientos decía está buscando los desplazamientos hacia un lado tratando de abrir espacio donde pueda conectar un golpe definitivo Núñez ahí estamos la señal que nos indica que nos quedan los últimos 10 segundos cuando este último asalto octavo asalto cuando hace un intento más con un movimiento de pierna Núñez suena la campana y termina el combate 80, 71 80, 71 y termina el mal y termina el mal y termina la disculución a ver así todos a favor de la cor con decisión y camión la colonia la decisión ¿sabes? el gobierno de Núñez en 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 Núñez Gracias.